Hola, buenas a todos. Hoy vamos a mostraros el modelo totalmente artesano del luthier Juan Montes, modelo Andévalo, con una tapa maciza de pino abeto y una roseta de rosas totalmente hecha a mano por ellos mismos. Aros y fondos de ciprés americano macizo con perfilería de palo santo. La tapeta que recubre la pala de palo santo con un clavijero dorado con palomillas negras. Los huesos, selleta y cejuela totalmente trabajada a mano de hueso natural con diapasón de ébano. Y el puente también es de palo santo, una cenefa preciosa y con los golpeadores.